Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. ¡Gracias!